Bueno, sí hemos notado cambios, la verdad es que no hemos tenido muchas quejas, más sin embargo no es echar las campanas al vuelo, creo yo que se necesita trabajar mucho y en la forma que está ahorita trabajando la Dirección de Seguridad Pública es la correcta, está haciendo visitas a los diferentes organismos empresariales, está pidiendo la colaboración de la ciudadanía para denunciar, para de alguna forma que nosotros les digamos cuáles son nuestros problemas más comunes y ellos los están atacando. Nos pusieron un teléfono directo que nos ha funcionado, ya lo hemos utilizado y la verdad que vemos que hay una mejoría. Si pudiéramos hablar de una variación en cuanto al índice de robos que ustedes registraron hace unos meses, a la fecha, ¿cuál sería esta variación? Mira, lamentablemente no tengo una cifra, pero la percepción es que es menor el índice de robos.